Hola amigos, ¿qué tal? La parlamentaria Katy Ugarte adelantó que Perú Libre tendrá una sola posición de cara a la presentación del gabinete ministerial de Mirta Vásquez, quien solicitará el voto de confianza el lunes. Además, aseguró que Serrón debe cumplir su papel como secretario del partido. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La parlamentaria adelantó que Perú Libre tendrá una sola posición de cara a la presentación del gabinete ministerial. Mirta Vásquez, quien solicitará el voto de confianza el lunes, la congresista Katy Ugarte, quien pertenece a la facción de profesores dentro de Perú Libre, afirma que su bancada ha limado asperezas y descarta una división. Agrega que la salida de Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros ha sido saludable porque existía una falta de coordinación de su parte con el presidente Pedro Castillo. Perú Libre, a través de un comunicado, indicó que no dará el voto de confianza al gabinete que lidera Mirta Vásquez y la facción que responde a Vladimir Serrón no asistió a los diálogos. ¿Existe una ruptura en el oficialismo? El mismo día que fuimos a la convocatoria hecha por la primera ministra, de quien hemos escuchado su propuesta, asistimos a una reunión de la bancada. Hemos aclarado, limado asperezas, no podíamos dividirnos. Nosotros hemos tratado de analizar todo y, bueno, se ha encaminado la situación. Hemos aclarado muchas cosas que han tratado de desestabilizarnos, sobre todo, a la bancada. Y no por un tuit o un comunicado, que se ha sacado a título personal y sin tener la presencia de los congresistas, teníamos que caer en una división. Se está revisando el reglamento interno de la bancada para que no pasen otra vez estos inconvenientes. ¿Cuál es su balance del paso de Guido Bellido en la PCM? ¿Fue un error del presidente Castillo su designación? Esto hay que decirlo claro. Nosotros no pensábamos que él iba a asumir como primer ministro, ni siquiera la bancada lo sabía. Sin embargo, es nuestro compañero. Nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo. Si él no ha sabido trabajar bien en coordinación con el presidente, es él el responsable de todo ello. ¿Serrón ha desestabilizado al gobierno de Castillo a través de sus tuits? Yo creo que hemos sido claros. Que él haga su trabajo como secretario general del partido. Pero, por favor, pedimos respeto para el trabajo congresal. Esos comunicados, esos tuits, a títulos, personal, hacen daño. Así que estamos trabajando el reglamento interno para mejorar la relación en la bancada y para que no se produzcan nuevamente estos aspectos. Al parecer, Serrón ha sido el único que se ha mostrado en contra de darle el voto de confianza al gabinete Mirta Vázquez, algo que la bancada no apoya. Entonces, la nueva presidenta del Consejo de Ministros recibirá el apoyo de Perú Libre. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la parlamentaria? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.